Mirá, estamos haciendo acá en Santa Rosa una actividad como se están haciendo en muchas ciudades de todo el país que tienen que ver con mantener presente el reclamo, en este caso de absolución, para Eva, Analia y Gui de Jesús. Ya, digamos, los colectivos feministas nos hemos movilizado el pasado 17 de marzo cuando en el marco del día por la no discriminación y violencia por la construcción sexual disidente, ya lo habíamos hecho, hicimos un partidito de fútbol en la Plaza San Martín y nos quedamos con la alegría de saber que la libertad llegó hace un mes más o menos pero ella estuvo detenida durante ocho meses por defenderse y herir de muerte a una de las personas que en una patota querían violarla como una manera correctiva por ser lesbiana. Nos queda ahora el reclamo de pedir por la absolución porque entendemos que esto fue un hecho que se produjo en legítima defensa, ¿no? Y entonces, bueno, desde los distintos colectivos feministas y manteniéndonos en contacto también con la mesa de trabajo por la absolución de Iggy, con la familia, bueno, en este caso fue a partir de Generadex pero digamos que generamos como esta idea de juntarnos, pero digamos la organización tiene que ver con todos los colectivos por eso, bueno, hemos puesto y están presentes con sus banderas y sus consignas la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, están las socorras, bueno, digamos, son distintas organizaciones que ya nos venimos movilizando en este sentido y que, bueno, hoy nos congregamos a jugar al fútbol porque es la pasión de Iggy y es representativo de ella así que las chicas que saben jugar al fútbol, que ya lo vienen haciendo, como son las chicas del estadio municipal, las bucaneras, las pumas, bueno, ellas van a jugar y algunas que no sabemos jugar también venimos, digamos, a hacer acto de presencia y a prender un fueguito para juntarnos en torno del fuego y del fútbol feminista, por eso la jornada se llama de esa manera. Es interesante lo que ha generado el caso de Iggy, digo, se ha levantado como una especie de bandera en todos los movimientos feministas y continúa hasta hoy pese a que ya ha sido liberada. Así es, porque todavía falta el juicio y falta ver qué nivel de responsabilidad le van a dar en esto y nosotros creemos que es un acto de injusticia que haya pasado esos ocho meses detenida y esperemos que llegue la absolución. Y lo que queremos es que Iggy no sea una víctima de esto, sino que sea un antes y un después en estas cuestiones porque en realidad no es la única persona lesbiana que está sufriendo esto. Lo que pasa es que en el caso de Iggy hubo una familia, hubo un colectivo feminista que la contuvo, que tomó la causa y entonces a veces ocurre que con una causa se genera como un emblema, como un antes y un después. Pero no quiere decir que Iggy sea el único caso, por eso decimos que cuando hacemos esto estamos pensando en Iggy, pero estamos pensando en los derechos de todas las mujeres que atraviesan esta situación de injusticia. Gracias. Gracias a ustedes por estar, porque además, permíteme decirlo, es muy importante que los medios reflejen lo que estamos haciendo porque la idea es que les llegue a Iggy, que sepa que en todo el país la tenemos presente y que no se sienta sola, esa es la idea.